En Villarreal peligrosísimo, Paco García Hernández esta noche aquí en el descartado por un esguince de tobillo, Borja titular y Cido por tercera semana consecutiva en el banquillo. ¡Qué peligro! Llevaba ese balón, José Márez anticipó Roberto Carlos, posibilidad de contraataque para el Madrid, juega el mago francés Zidane entregando a la derecha, por ahí un suelto sin un dueño claro, desde atrás llegaba Raúl, tocó lo justo para que Zidane levanta la cabeza de Inglés. De Cancán cambia el juego al lado contrario, Zidane que control, la deja para Roberto Carlos, mete el centro Roberto. Esto sin efectivamente nada antes de lamentarlo, es evidente que el que marca el ritmo. Ya sabe que hoy hay 16 cámaras de cine siguiendo cada movimiento del francés para elaborar una película que se comercializará en los cines de todo el mundo. Fuera de juego levantó la bandera auxiliar, Salgado delante del Sorín, entregó mal Salgado, ya salía Senna, el árbitro dice que hay falta a favor del Villarreal y portando balón para el épico Madrid. Creo que ha picado aquí González Vázquez y una serie J.A. era aparentemente sin contactos al rumbo, porque Zidane creo que se mantenía en la distancia prudencial como para no entrar. Alejar el peligro. Siempre ha demostrado el equipo que ya con cinco jugadores dentro del área rival, el potencial como Fusico se mete de lateral, como Marcos en Amante en la posición. Dos semanas en la Coruña, marcó por un fallo tremendo de Munúa y la semana pasada contra el Betis tuvo muchísimas ocasiones, pero no insertó con ninguno. Falta sobre Zidane, falta de Arroa Barrena, cartulina amarilla en la impresión primera del partido. Sí, una opción ahí con contacto, lógicamente. Si no tengo un mal anotado, creo que esto le acarrea suspensión. Hombre, yo no la veo de tarjeta, eh. Mira, porque además se queda hasta apagado. No, la verdad que son los antelos, los dos pies por abajo. Zidane, atención a Zidane, la perdió. Pim consiguió despejar, Mitchell, Salgado, Peckham. El balón de Peckham para Zidane, Zidane presionado por Fusico. Zidane la saca a la izquierda para Roberto. La velocidad para, como hombre punta que es, o media punta, ¿no? Zidane siempre va a buscar, digamos... El quiebro, Riquelme, sabedor de que por velocidad no se iba a marchar. La perdió después, Roberto Carlos entregó para Zidane. Ese balón también se la ha rebalado. Ha sido por el agua, Riquelme, la ha querido pisar y la ha rebalado. Zidane entregando la derecha. Van Pasolín, el balón para Peckham. Peckham mete el balón al lado izquierdo. Ahí lo va a controlar Zidane. Zidane en cara, puede buscar incluso el disparo. Zidane metió un gran pase para... El balón para Iker. Saca Iker ese balón. Zidane de cabeza lo toca, pero la pelota va a parar aquí. Que Álvarez ha conseguido Ronaldo recuperar. Zidane. Zidane deja la pelota para Raúl. Taponó el disparo Walter Samuel. El balón para el Real Madrid. Zidane, precisión en el pase. 35 minutos de la primera parte en el Bernabéu. Empate a cero en el marcador. Y toda la emoción por delante porque esto está por decidirse todavía. Ha tirado bastante el penalti Riquelme. Seis, sí. Solo ha fallado uno en UEFA en la ida contra el AZ. Que por cierto fue muy malo para Zidane. Zidane, atención. Zidane, balón para Peckham. Peckham le puede pegar. Peckham y tropezó la pelota en un jugador del Villarreal. Saque de esquina. El recorte. Teniendo en cuenta que... Como decía antes Paco, solo falló el de la Copa de la UEFA. C-Peckham. Ha recuperado la pelota en inglés. De lo mejor del Madrid en esta primera parte. Zidane con el balón en los pies. Ahí está Zidane entregando a la derecha. Va a llegar forzado. Mitchell llega para, ahora sí, hacerse con la pelota en segunda instancia. Preparado para golpear. Pone la pelota Peckham dentro del área. Reina toca mal. Balón para Zidane. Entrega atrás. El disparo de Raúl. Se ha estrellado en Marcos Senna. Más velocidad si quiere llevarse este partido. Porque no lo olvidemos. El Madrid se está jugando la Liga. Y se le marchó fuera. De momento el peligro sigue llegando. Sobre todo Mercez a los pases de Beckham. Balón para Zidane. Zidane la da pelota en juego al Madrid. Iker para Zidane. Está echando de menos un rendimiento más alto de Zidane el Madrid por esta banda izquierda. Dentro de unos instantes. Así es. Figo también. O sea que los tres hombres ofensivos que tiene el Real Madrid. Beckham. Beckham envía para Ronaldo. De cabeza Ronaldo para Zidane. Siempre la calidad del francés puede deparar algo en cualquier momento. Zidane la deja para Ronaldo. Carlos continúa el sevillano. La perdió. Pavón envía para Zidane. Posibilidad de contraataque para el Madrid. Si maniobra rápido. Ahí está Zidane con la pelota controlada. Busca la apertura a la derecha. La pelota para David Beckham. Beckham entregando para Zidane. Beckham con la pelota controlada. Busca la apertura a la izquierda para Zidane. Zidane con el balón controlado. Intenta encarar Zidane. Se marchó de momento de uno. Intenta el segundo. Se abre por la izquierda. Intenta meter el centro. ¡Qué balón! ¡Qué balón! Ronaldo marca pase de Zidane. ¡Qué maravilla acaba de hacer el francés! Había hecho muy poco en el partido. Pero esto vale por todo lo demás. Llegó a la línea de fondo. Ronaldo sacó el tiraní. No. Gol de Ronaldo. Pero el gol es para Zidane. Un gol de película. ¡Qué maravilla! Cómo la pone pierna izquierda. Ronaldo llegando desde atrás en el lugar oportuno. La empuje de nota al partido. Hay vida de momento en el Berladeu. El Real Madrid comienza la remontada. Real Madrid 1. Ahora mismo el Villarreal. Por eso el cambio yo creo que de Guti. El Madrid necesita jugar el ataque porque el Villarreal en defensa está cometiendo muchos errores. Osico se le ve cansadísimo. Si no estuviera Marcosena ahí estaría sufriendo mucho. Va a hacer un cambio delantero por delantero. Figueroa por Fernández. Pero yo creo que si el Madrid saca inclusive porque va a tener solamente un delantero. Después está aprovechando las llegadas por la banda izquierda de Sorín y el trabajo tremendo de José Mari. Pero yo creo que la calidad arriba está fallando mucho el Villarreal. Está Roberto. Tiene que aprovechar la inercia del gol el Madrid. El golpe psicológico. Metió la cabeza a Owen y la dejó para Roberto. El mago francés con la pelota. La muestra locura colectiva de ese Bernabéu buscando la victoria. David Pecan. Caño de Pecan entregando para Zidane. Zidane con la pelota controlada. Se va Zidane. Parece haber entrado en otro estado después. David Pecan. El balón para Zidane. Intentará el control. Vaya donde va Zidane. Parece fácil. Un segundo es suficiente pero no le interesa dar ritmo al partido. Los parones. Zidane con la pelota controlada. Buscó el pase en corto. Zidane. Madrid. Lógicamente. Todo lo que se hace en el Ville. Zidane. Zidane que hizo un quiebro entregando para Roberto Carlos. De nuevo Zidane. Roberto Carlos. Zidane. Zidane intentó aprovecharlo. Zidane luchando con Senna. Zidane metió un buen balón para Zidane. Zidane mantiene la pelota. Está Michel con mucho espacio en la derecha. Continúa Zidane. El control de Roberto para Zidane. Zidane entra en contacto con la pelota en cara. Zidane mete el balón para Raúl. Y va a salir Reynastra. Muchísima tensión lógicamente en los banquillos. Teo. Sí, sí. Tremendo. Pues seis minutos al total. Seis minutos quedan para el final del partido. Dos. Bueno, 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 bueno. Les está liando, ¿eh? Hay empujones. Ha caído algún objeto. Me dan impresión desde la grada también. Están enzarzados unos y otros. Al final llega Michel también para poner paz. Zidane bastante encorajinado. Le separa Beckham. Y parece que no va a pasar la cosa a Mayores. Pero ha habido un momento de mucha crispación ahí en la banda. Viene la acción de Gonzalo Rodríguez a la última salida de Raúl. Pues la tensión, Paco. No sé qué habrá pasado, pero... Más bien empujones típicos, ¿verdad? Esos riscosos que se pueden montar ahí. Zidane muy enfadado. Vela roja directa. Hay un pique entre Zidane. Qué oportuna la expulsión. El día que lo tenía 16 cámaras de cine siguiéndole, pues... Ha acabado escuchando. Esto es una medida de tal. No fue mala parte eso de la película. Es la mentira. Y la ovación de gala para Zidane, ¿eh? Yo no sé qué habrá ocurrido, pero supongo que... Se puede recurrir. Escucha la ovación. Escucha. Sí, sí. Se levanta todo el banquillo del Real Madrid para aplaudirle y para darle ánimos a Zidane, que se va.